Coco o papel higiénico. Coco. Está en la playa. ¡No! Salsa picante o sal. Salsa de soja. Se ve el tapón. Se ve el tapón. Salsa de soja. Está claro. ¿Qué? Pero si no es un chile. Plata de gaseosa o vaso de vidrio. Plata de gaseosa. ¿Es Pepsi? Jugo de naranja. Jugo de naranja. Clarísimo. Clarísimo. El tapón. ¡No! El tapón es troll. Papa o huevo. Papa. Yo qué sé. ¡No es ninguno de los dos! ¡Ese es un kinder! ¡Pelota! ¡Lo he visto!